Algunas empresas dentro del sector de la marihuana se han revalorizado hasta un 600% en las últimas semanas es por ello que algunos me habéis preguntado por Instagram y por las redes sociales si yo invierto aquí y en este vídeo os voy a dar la respuesta Bien, lo primero que debemos tener en cuenta es que es un sector donde se está poniendo muy de moda precisamente por el hecho también de que, bueno, la tendencia general en Estados Unidos es que se vaya a legalizar la marihuana y por tanto, bueno, algunos personajes públicos como Dan Miseria están invirtiendo aquí digamos que se está poniendo de moda, popularizando el hecho de invertir en este tipo de compañías pero lo que tenemos también que saber es que, bueno, tienen todavía una serie de retos o, digamos, trabas a superar como es el hecho, por ejemplo, de que tiene unas connotaciones negativas de hecho, si vosotros pensáis, lo primero que pensáis cuando escucháis la palabra cannabis cuando escucháis marihuana es precisamente que, bueno, pues os viene a la mente, ¿no? pues lo que nos han dicho siempre los padres, digamos, la opinión que hay en la calle a pesar de que, bueno, pues exista también otro tipo de, bueno, de drogas como por ejemplo el alcohol o cualquier otra que están legalizadas pero bueno, al estar ilegalizadas, pues siempre tiene una connotación más negativa obviamente, claro que tiene sus cosas malas, no voy a ser yo quien lo defienda pero, digamos que esa es una traba a la hora de, bueno, de superarlo y en este aspecto, ante la posibilidad de que se legalice lo primero que debemos de saber es que posiblemente los precios bajen porque, bueno, entre la empresa en el sector a competir y por lo tanto, ante esa competencia, pues existe, digamos, una lucha de precios por lo tanto, mayor competencia, bueno, pues se rebajan los precios y quien se beneficia normalmente es el consumidor final, ¿de acuerdo? Entonces, para mí, os voy a dar las tres razones por las que yo no invierto en este sector y concretando y condensando, la primera razón, pues, por toda esta serie de obstáculos que deben de superar todavía en un futuro y la segunda, precisamente, es por la... porque no me gusta invertir en empresas, ya lo dije en su día con el Bitcoin y voy a dejar un vídeo por aquí arriba donde suben tan rápido como un 600% porque, precisamente, lo que suelen tener es una fase de consolidación y precisamente por la volatilidad que tienen y por el movimiento que tienen este tipo de activos Entonces, bueno, esto es algo que, bueno, muchas personas ya habéis visto es decir, si es verdad que suba un 600% no quiere decir que no pueda subir un 1000%, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa? Se capta la atención de todas las personas entra el inversor minorista y normalmente eso es una mala noticia porque cuando se populariza, ahí se pierde muchísimo se centra el foco ahí y eso es una mala señal A mí me gusta, por ejemplo, invertir en activos que no están muy, digamos, en el ojo de muchas personas, ¿no? Si es verdad que yo opero Forex, ¿de acuerdo? Pero no es un activo, no son activos que están de moda, ¿vale? Es lo que quiero deciros con todo esto Son activos que están ahí y que normalmente siempre están ahí no son activos como puede ser Bitcoin y se centra la atención ahí, ¿no? Básicamente lo que quiero dar a entender es que, bueno, pues ya pasó con Bitcoin Obviamente yo, por ejemplo, hice un vídeo y siguió subiendo bastante pero ahora está muy por debajo de cuando yo lo hice ni entré para terminar esa subida ni entré para después cuando cayó Entonces lo que hago es mantenerme al margen porque ya os digo, no me termina de gustar este tipo de activos y considero que hay, digamos, opciones muchísimo más interesantes en el ratio de rentabilidad-riesgo, ¿no? Y la tercera razón y la más importante y la principal es que, como digo yo, pero Forex yo no entiendo el mercado de... no sé lo que está pasando dentro del sector de la marihuana esa es la realidad, ¿de acuerdo? Obviamente sí que leo sobre ello y obviamente, por ejemplo, cuando hablamos de Bitcoin cuando hablamos de este tipo de sectores yo siempre intento informarme, intento ver qué ha pasado aquí porque hay muchos tips dentro de esas empresas que luego los podéis extrapolar o los podéis llevar y aprender de ellos, ¿vale? y ver las situaciones como se están produciendo pero eso no quiere decir que, digamos, tener conocimiento de algo y obviamente yo recomiendo el hecho de, por ejemplo, de leer, de saber de estar siempre abierto o sea, no invertir en algo no quiere decir cerrarse en banda en eso leer, entender qué está pasando es muy importante y siempre es recomendable de ahí a invertir hay un paso entonces, yo, por ejemplo, lo que digo es estoy especializado ahí estoy focalizado ahí y es principalmente lo que hago y este vídeo principalmente es una respuesta a la pregunta que me hacíais en Instagram podría decir que sí, que había entrado y que había ganado mucho dinero con ello pero no sería la realidad y al final aquí se trata de mostrar la realidad y de mostrar lo que funciona y lo que no funciona y también, haciendo alusión a eso deciros que, bueno, que vienen vídeos sobre resultados sobre, bueno, pues sobre nuevas temáticas y que de verdad creo que sí que os pueden aportar así que, bueno, si estás suscrito muchísimas gracias y si no, suscríbete y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo ¡Un abrazo!